Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Dead Space 2, aquí estamos con Isaac y con el inventario lleno para repasar los suministros que tenemos, tenemos 4 botiquines y tenemos casi 100 balas de nuestra cortadora de plasma tenemos que continuar por aquí, pero antes de comenzar y después de haberlas pasado bastante putas y de habernos equipado con nuestro nuevo traje, parece que ya vamos más preparados como os decía antes de continuar lo que hacemos es daros la bienvenida a este humilde canal agradeceros muchísimo que os paséis y sobre todo que reservéis un ratito de vuestro tiempo para ver este vídeo conmigo así que sin más nos vamos para allá porque esta parte ya está lista para ver el inventario y los registros bueno aguantame, ¿me quieres enseñar algo de la misión? yo creo que está todo, vale a zona de llegada de urgencias, atención a la llegada de pacientes entrando en vacío no puedo entretenerme ostia mira el agua que guay chaval, estoy aquí a gilipollao 1-2-3-7, vale bienvenido a la de cuidados de emergencia de la estación de ética debido a la orden de evacuar, se han suspendido todos los servicios Se ordena a todos los facultativos de todos los personales que obtienen a su navegación de inmediato. Vale. 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 Madre mía, esa cosa estaba cabreada. Dana, salgo del hospital. La estación de Monorail está atrás los apartamentos. Espera. Necesito más respuestas. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Tres años. Tideman te encontró flotando en el espacio cerca de Aegis VII y te trajo el estudio. ¿Por qué no recuerdo nada? La efigie grabó una señal de reproducción automática en tu cerebro. Cuanto más tiempo estés despierto, más se transmite la señal. Te está matando. Tideman intentó controlarla con supresores de memoria. ¿Has dicho que podías arreglarlo? Solo si llegas a tiempo. A la estación de Monorail. Vamos. Eh, aquí hay otra caja. Hostia, al final el tío era duro, eh, pero... Vamos con él. Bien, bien. No hay munición. Vale, pues yo creo que no nos dejamos nada. Tenemos que ir por ahí. No hemos utilizado el estabilizador para nada. Vamos al sitio. Estamos a tope. Con la cope. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. qué pasa mil creditazos 600 otros mil, chaval aquí dan créditos como si no hubiera mañana vale tenemos que ir por aquí de frente y esta establa que ha faltado vamos a ver por aquí voy a poder otra vez aquí metido con lo que acojona esto espérate capítulo 2 registro sonoro atención aquí Sorenson de CEC cercenadles las extremidades es la única forma de abatirlos sus extremidades son el punto débil hemos perdido las comunicaciones no podemos transmitir así que contárselo a todo el que veáis este hay que tirarle a las extremidades mejoras por aquí cañón lineal cañón jabalina energía de plasma munición para la cortadora de plasma tamaño del bloque de ranos de alimentario 25 y uno de estos cañón lineal cuánto vale esto nueve mil uno de momento componente electrónico valioso vender en almacén para tener créditos vendemos vendemos este lo voy a mover es que cuesta nueve mil tío no, de momento voy a aguantar un poco vale, yo creo que así vamos bien y estos son las bolas y estos son las bolas a ver esto es resistencia se bajaron los puntos de resistencia y aire estos son los puntos de resistencia aire, daño 4 resistencia al no se puede proceder a la petición aquí entonces hay que poner uno viérnodo a este circuito había puesto 3 el circuito ya se ha anulado aumentará el daño de este objeto en dos puntos vamos a quedarnos con este que entiendo que voy a ir por aquí vale ya, Merín no 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 Atención, soy el director técnico. Tenemos una emergencia activa en toda la estación. Todos los ciudadanos deben evacuar la zona. Daré orden de disparar a los saqueadores. Esto no es un símbolo. Proceden de inmediato a la junta de evacuación. Oh, qué bueno. Bloque de energía activado. Anular. Utilizo un nodo de energía. O el que tenemos. Diagrama. Semiconductor rubí. Hostia. A ver, tío. Rosas, ¿no? Si voy por aquí. Hacia atrás. Tenemos una emergencia activa en toda la estación. Desde el flujo. Y aquí. A ver, voy a dejar aquí cositas. Vamos. Vamos a ver. A ver si ahora podemos coger todo esto. Atención. Soy el director. Tenemos una emergencia. Hostia. Entonces, si hay estas puertas con estas historias. Semiconductor rubí. Diagrama de nodo de energía. Lleva este diagrama a la almacén para desbloquear el nodo de energía. Todo esto. Diagrama de la estación. Un chico. Diagrama de la estación. Un chico. Otro. Mi chico. Los chico. Y unos chico. Lo... Un chico. Un chico. Uno... Los chico. Todos. Un chico. Ciento. Un chico. Un chico. Un chico. 10.000 machos vendemos, vendemos y tenemos 3 gotiquines no tenemos nada de espacio a ver ahora sí que continuamos atención soy el director de tenemos una emergencia todos en la zona apartamentos los cumbres titán 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 ¡Gracias! Madre que lo parió. Cuarto. ¿Y ahora qué? ¡Isaac! ¡Isaac, por aquí! ¿Quién eres? Soy los pármacos, Isaac. Nos drogamos de que olvidemos. Pero todo resulta... No sé de qué estás hablando. ¿Para qué me llamas? ¡Isaac! ¡Ay, Isaac! ¡Cuidado! ¡Ay, Isaac! ¡Pues abrína! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Ya había puta locura, chaval. ¡No, no, no pienso abandonar a mi madre! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! 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 No, 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 no. Una puta su madre. Se va a cargar rápido. Guaya tela la queda aquí liada, chaval. Lavandería. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Qué liada, chaval. No, no, esto es una ciudad antera, tío. No, 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 no. Titán parte 1, serie historia del gremio unido de los viajes espaciales. Estación Titán, la conquista de una luna, parte 1 de 2. La extracción planetaria se convirtió en una idea factible en las décadas posteriores al descubrimiento de la teoría del campo unificado, que nos permitía controlar el gravitrón de la misma forma en la que estábamos acostumbrados a controlar el electrón. La llegada de aplicaciones del control del gravitrón a gran escala les dejó patente a los consorcios mineros que tenían una nueva herramienta de alcance a la mano. Los motores de distorsión se encontraban aún en pañales, por lo que la minería extrasolar no era una posibilidad y los peligros de la extracción planetaria todavía se desconocían. Titán, la luna de Saturno, resultó elegida como el lugar de la primera cosecha lunar como se le conocía entonces. Saturno estaba tan lejos de la Tierra como los consorcios estaban dispuestos a trabajar, pero aún así tener un acceso razonable a los suministros y al apoyo oportunos. Vale, eso por el ascensor. Hay micromorfos por todas partes. ¿Está infectado todo el eje? ¿Es posible? La efigie fue destruida, Dana. Yo la destruí. Destruíste una efigie, Isaac. El gobierno fabricó otra. ¿En esta estación? ¿Por qué? Es una tecnología alienígena muy poderosa. Steinman quiere ese poder. Ve al monorail. Te llevará a la estación de las Torres Casino. Dana. Maldita sea. Hostia, tú. Hostia, ahora niños pequeños. Hostia, la planta 1, ahora. Hostia, mía. Adiós Pasión de tránsito, aliado. ¡Predor! Hostia, qué susto me dio, tío. ¡Predor! ¡Predor! Pues sí, demoneció. Vamos, yo creo que más o menos aguantando. Sala de distribución. Fallo de energía. ¡Hostia! ¡Hostia! Justo, me estáis. ¡Ch SF! No, no. No, no, no. ¡Tú sí! TST ¡Venga! 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 TST ¡Venga! Activa añadido Vean Diario personal No sé quién es esta mujer, pero me ha ayudado a llegar hasta aquí La confianza no es un factor, me ha ayudado a sobrevivir Eso es lo único que importa Dice que tiene una cura para estas alucinaciones Y que conoce la forma De salir de esta estación espacial No pierdo nada reuniéndome con ella Ve a la estación de monorail Daina está en el otro lado del eje Y el medio más rápido de atravesar la estación es el monorail Tengo que llegar allí Antes de que este caos se me eche encima Parece que los protocolos de evacuación del monorail se han activado Tendré que arreglar este para ponerlo en marcha Vale Vale, ahí tenemos el monorail Atención Todos los transportes alienes del sector gubernamental Se han cancelado Los desplazamientos entre los circuitos De sector público Experimentan rechazos de una hora o más La estación karma está cerrada Carga de estabilización Carga de estabilización Carga de estabilización No FITI 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 Esta es otra vez la misma FITI HLV ándome Ups Cable Onun ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¿Cómo has ido a parar aquí? Espera, este no será un paseo dominical, pero te llevará al sector residencial de las Torres Cassini. ¡Maldita sea! ¡Taino ha detectado tu señal! ¡Avanza! Bien. Eres muy importante para ellos, Hysack. ¡Aguanta! ¡Te llamaré en serio! ¡Riflen en pulsos! ¡Vale! ¡Maldita sea! ¡Hostia! ¡Qué bueno! Aquí el diagrama del rifle de impulsos. ¿Aún más por aquí? No sé si por aquí hay algo. Quizá. ¡Fenomenal! Y los putos bichos que salen por ahí, tío. ¡Maldita sea! Se niega aquí en un momento, chaval. Vaya tenita. Estas no se pueden recoger. Vamos a grabar. Fenomenal. Pues oye, con este panorama lo que vamos a hacer es dejarlo por hoy aquí. Ya sabéis que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal, así que no os lo podéis perder. Y con Isaac. Aquí he hecho un avilán con el inventario completamente lleno. Diagrama de rifle, diagrama de no sé qué. Tenemos 75. Bueno, vamos bien. Dos nodos, 37.000 pavos, vamos bien, vamos bien. Vale, pues oye, como os decía, lo dejamos aquí. Ya sabéis que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal, así que no os lo podéis perder. Y hasta entonces, como siempre, dejadme que os dé las gracias por pasaros y sobre todo por reservar un ratito de vuestro tiempo para ver este vídeo conmigo. Y también, como siempre, os dejamos la recomendación que esperemos acatéis al pie de la letra. Así que, por favor, cuidaos muchísimo que la vida está muy chunga. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos. Adiós.